Me refiero, ¿no? Me refiero que, como de teoría están haciendo algunos programas que ellos, pero obviamente no están midiendo los resultados, o los resultados que vienen están pintados o están direccionados, pero lo importante es que la población se da cuenta que los resultados son bajos, su apreciación, su aceptación como presidente es bajísimo, y eso, si no lo evalúa o no entiendo qué cosa está esperando para que pueda redireccionar su política, redireccionar lo que realmente está haciendo mal, porque están empecinados, tercos, no quieren dar su brazo a torcer. Ahora, por ejemplo, va a ofrecer seguramente muchas cosas para Huaraz. Definitivamente. Pero si no hay inversión, de todos los ofrecimientos que está haciendo, poco se está cumpliendo. ¿Se van a sembrar falsas ilusiones? Definitivamente, pero ese es producto justamente de nuestra realidad, de que nuestro gobierno está realmente siendo ineficiente. Muy bien. ¿Qué se nos viene entonces para las próximas semanas, meses? Que siga, que siga. Perú, Anca, Huaraz es mucho más grande que sus problemas. Vamos a salir de esto, que la población tenga esperanzas y trabaje. Nosotros, si logramos la confianza del pueblo, lo que vamos a hacer es trabajar y hacer trabajar a la gente. Hablando de eso, se suponía que se superó ya, se les había observado en la lista suya, ¿está superó o todavía no? No, sí, todo está respondido a las observaciones y solo estamos esperando el certificado de admisibilidad.